muy buenas bienvenidos a mind the gameplays, bienvenidos a un nuevo capítulo de babay y estamos así para acabar el jardín secreto se llama el mundo y se llama también la pantalla no jardín de flores pantalla jardín secreto me faltan las dos extras de este mundo vale vamos a ver esta habíamos hecho una muy parecida en la que tuvimos que fastidiar el agua y subir un texto y con eso empujamos el flag is wind de arriba esto tiene más letra que yo que sé ahora es parecido pero pasan dos cosas no me acuerdo si en la otra también me pasaba que había que había el cinturón ese como se llame el que manda la cinta transportadora no me acuerdo si estaba podía volver a más pero claro si llevo dos cosas o mejor si puedo poner por ejemplo una piedra encima de eso pero la cosa es que ahora tengo una calavera eso es lo principal vale entonces tenemos water is ink, text is fluid vamos bien school on keke and rock is weak school on keke and rock is weak el and influye alone no como que fueran dos frases diferentes o sea no es school no es school on keke and rock o sea necesito tener en donde la piedra un keke y una piedra para que sea débil y el school is defeat entonces para poder matarlo necesito que la piedra esté ahí ahora necesito ponerle un keke también pero también no transformar la piedra en que que no puede hacer un rock is que que pero si puede hacer por ejemplo un text on rock is que que pero tengo que sacrificar un uy no sé que he hecho ahí sí y qué texto llevo el propio texto de que 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 a lo mejor no no el por el orden la he liado vale ahí lo hemos matado verdad vale 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 ahora necesito que el rock is puso otra vez no me deja hacer lo que yo quería me cago en la leche no no y es que me he quedado sin el texto de que que para hacerle cosas a ver déjame pensar esto es que era muy buena esta eh de empujar esto aquí y y y plus pero me quedo sin la palabra que que lo mismo que no necesito más es el on pero es que yo no puedo elegir que le pongo ahí necesito que que hay rock a la vez no la estoy viendo no la estoy viendo pero he avanzado eh ya tengo concepto más claro vamos a ver en alta mar madre mía texys push vamos a leer todo boxes melt vale lava is hot y lava is lava no puedo cambiar lava por otra cosa vale DOOR IS STOP AND SHUT ICE IS OPEN VALLE WALL IS STOP vale necesito llevar el ICE para abrir la puerta ahora BOX HAS FLAG HASTA AHI BIEN BABA y UPE BELT IS SHIFT Y FLAG IS WIN AHI SON LAS BÁSICAS vale pero el lava IS HOT para que llegó que el... ah para... para... para el BOX¿ no? pone BOX IS MELT justo encima vale viene ya más como asociado Por un lado, en la esquina de la izquierda tengo que llevar la lava hasta la caja, y por el otro lado tengo que llevar el folly, ¿por qué no puedo...? Porque tengo un on y no un an. O sea, yo lo que necesito es poder empujar el hielo y poder empujar la lava. El lava está caliente, pero yo no me derrito, así que puedo pasar por la lava. Entonces, text, ispush, pero yo en lugar de text necesito lava ispush y ispush. Pero solo tengo un is, entonces no puedo poner lava ispush y ispush. Tengo un on, pero necesito pasar las dos cosas porque otra opción es llevarme las letras ispush ahí a la derecha y montar las frases fuera. Pero necesitaría mínimo montar la frase ispush ahí y pasar yo, y el texto no me va a dejar pasar para al menos empujar el hielo hasta la puerta y ya abrir, tirar las letras para abajo de alguna manera y tal. No se puede, o sea, no hay espacio suficiente para hacer esto. Entonces necesito que necesito. No sé que necesito. Ah, las letras ya las puedo empujar, claro. Estaba pensando, si no puedo empujar el ice, pero el que no has empujado el ice, has empujado la palabra ice. Entrate, madre mía, esto cómo va a ser. Si te quito el push... No. Digo, pongo las dos letras, las dos palabras juntas, una encima de la otra y hago que las dos sean ispush. Pero a lo mejor sí puedo, a ver... Vamos a probar esto. Meto aquí el lava. Y ahora te digo... Ice... No tengo más ice dentro de la pantalla, no me hace falta el talón. Ice text. Ahora sí tengo lava y ice junto. Ah, pero lo que no tengo es ice. ¿Cómo voy a conseguir...? Hostia, espera. ¿Cómo puedo conseguir...? El hielo y el texto de hielo. O sea, claro, porque lo que tenía era dos textos de hielo ahí, ¿no? A ver, vamos a volver a hacer esto. Ice... Y ahí es donde voy a necesitar el on. Vale, no, no, no. No lo veo ya tan imposible. A ver. No, ice ispush, no ice, ice. Ice is text. Ahora tengo dos ice. Este ice, esta palabra ice y esta palabra ice. Entonces, por ejemplo, puedo poner... Que el ice on lava ice... Ice... Ice text. A ver. Ice on lava ice... Ah, no tengo dos ice. No, claro, es que me sobra el ice de aquí. Ice on lava ice... Ice... Text no. ¿Por qué he quitado el lava haciendo eso? Text on lava ice... Is ice. Pero me va a hacer los dos textos, no solo el lava. No, es que no quiero este, claro. No quiero este. Quiero el que solo es ice, que me da menos problemas. text on lava o ice is ice no ah me han puesto ahí un lava is lava para que no la lie, vale entonces ahora tengo el lava y el ice en el mismo sitio y ahora te pongo el push, osea ahora tengo un ice lava junto, tengo mi cubo aislava y las dos cosas se pueden empujar me cago en tu puta vida, porque porque no me rompe esto, si es hielo, vale es lava hielo pero el hielo ice open no entiendo por qué no me abre la puerta aunque sean dos cosas juntas, entonces cómo separarán las cosas a ver, déjame pensar qué he hecho, ahí tengo el ice ahí que si hago esto la lio pardísima es que estaba muy bien esta frase madre mía, no, 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 no lo pillo no estaba tan lejos de esto, voy a ver si soy capaz de arreglarlo sin tener que volver a empezar vale la idea de esto de la solución que he visto lo he buscado porque nada va tan lejos es no sacrificar el ice porque puedo convertir no, osea, puedo convertir cualquier cosa en hielo no tiene por qué ser el texto de hielo que yo estaba sacrificando el hielo, entonces yo pongo text or lava ice is ice is y ahí ya tengo el ice pero mantengo la palabra ice, no la sacrifico y ahora es cuando yo puedo decir lava ice ice solo no lava ice ice solo is push vale y entonces los separo y ahora son dos entes distintos y ahora ya pongo lava y ahora ya empujo los dos pero como dos cosas distintas esto ya sí que me debería funcionar hielo primero ahora esto derretimos caja vale vale no estaba tan mal me ha faltado un pellizquito para llegar aunque podemos usar la misma idea yo el problema que estaba teniendo es que he sacrificado la palabra queque que es lo mismo como pasa en el otro puzzle lo mismo no hay que sacrificar la palabra queque vamos a intentar sacrificar yo puedo poner no como hago esto quito esto primero así voy a intentar sacrificar el on vale, entonces yo pongo no se que y hasta ahí puedo llegar text on rock y sacrifico el on que creo que no lo voy a volver a usar más porque ya hay otro on fuera vale, entonces ahora necesito los push pues irlos cambiando primero hay que haber una piedra ahí debajo no, la piedra no se la ha fundido no hombre no sé por qué no hay una piedra ahí abajo eso me ha escamado eh no porque no hay una piedra ahí debajo no 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 lo he hecho al revés entonces quiero rock on text is que que no me cargo la piedra igual si lo había hecho bien entonces text on rock is que que ya está qué pasa que pasa que al desmontarlo lo habré desmontado mal y he dejado por ahí el rock is que que o algo así no 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 en qué momento en el momento que doy un paso deja de estar el on vale en el siguiente paso tengo que quitar ese is de ahí si no la lía vale 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 era eso era eso la que estaba liando vale ahora la que sea nos da igual el orden llevamos el rock eh piedrecita para allá ahora que que para allá y entonces ahora ya hemos roto la calavera sin tener que sin tener el problema de de quedarme sin el que que entonces ahora si que podría hacer por ejemplo ya que estoy me da igual rock is push ahora ya tengo letras y bicho a la vez si me dejas empujar a las que no me dejas empujar a las dos porque se me desunen no en toda tu puta vida pues si sigo teniendo el mismo problema estaban unidas no no pero si hago esto la lío claro ahora yo esto bien pero que que ya se me queda aquí oh no no quería reiniciar todo eso que he rovinado un poquito me está pasando que dos por tres a ver como era esto ah no claro si antes de todo no he empujado la piedra a su sitio vale vale entonces ahora text on rock is que 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 se queda ahí perfecto ahora otra más para que no se me vuelva a convertir y ahora es lo que no sé rock is push rock is push pima rock is push pima pima lepa vale y yo quiero un texto pero claro y yo quiero un texto pero claro es que no me deja pasar lo que iba a probar es antes de transformarlo en texto empujar un poco a ver qué pasa y ahora ya hacer esto hacerlo como en dos pasos es que no hay forma no deja hay subida me va a tocar buscar todo hoy ah lo tenía al lado 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 lo que necesitamos es empujar la piedra que es la que vamos a transformar en texto antes de empujar a que que y ahora ya y ahora ya tampoco que pollas pasa a lo mejor ahora se quedan los dos uno encima de otro porque el texi tienen push por defecto pero esta cosa no hay la leche y ahora ya no se me desunen me los desunía la puta mierda de la la cinta transportadora madre mía es que eso ya es que eso ya no es un puzzle es un no voy a darle al botón que me vuelva a meter la última pantalla que se quite solo gracias es un yo contra el mundo eso esta cual era siete no me falta el ocho el ocho eres tú abismo a ver hostia esta empieza por metacognición ahí ve no tiene vamos a ver que es metacognición que madre mía baba is word que cojones es word vamos a ver soy un baba ahora mismo baba is you vale algo es de fit tengo un key un push tengo door is shut and stop hay un is open flag is win y wall is stop vale baba funciona como palabra de baba en sí mismo o sea que vale 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 pues tengo que tener cuidado de no meterme en frases por ejemplo si hago esto is open en realidad es baba el que es open claro pero no la puedo hacer ahí esa frase porque hay necesito keys push también a ver dejo el baba is word para luego keys push vale el is open lo tengo que poner de ahí keys word entonces puedo usar las propias llaves como esto para hacer algo como llave is open si hubiera empujado ahora sí llave is open vuelvo a poner que es push no necesito que sean las dos cosas a la vez como puedo poner que las dos sean a la vez lo mismo pero está muy bien hecho que normalmente tú aquí avances de rápido y cuando tienes el baba is word que al pasar por aquí te mates y digas hostia que ha pasado necesito keys push keys open y keys word a la vez ya tengo el keys open ahí como hago esto para que sea a la vez es que no lo veo eh poner otro key para eso tengo dos keys keys word no puedo poner keys word vale porque no está puesto is word cuando lo pongo pero ahora sí que si pongo el push ahora sí que keys push ahora sí vale y todo esto son puntitos esta se llama metacognición madre mía navajas vamos a empezar a ver si hay beso más facilitas eh que está venido hardcore prisión rocosa school is you water is sink wall is stop y tengo un all yo soy el school puedo hacer all is you si ya tengo all is you all is you no ahí el win está muy mal encerrado vale pero para quitarme algo de agua y poder pasar para arriba si me ha servido vale hasta ahí bien ¿no? uy ahí lo he cerrado un poco vale vale wall is stop si pongo un no all is sink que pasará cosas graciosas ¿verdad? no no son graciosas a lo mejor sí si ahora yo que sé no no vamos a sacrificar este water a ver si puedo abrir un poco en la pared vale no puedo pero en teoría all is sink así que esa porque a ver si yo uso esto contra si lo hago al revés si yo uso esto y el all lo tiro contra el agua sí pero sin embargo el otro no claro porque es esto vale que el wall is stop entonces como saco el win por mucho all que yo tenga o no como lo haría el skul lo es todo all is sink all is sink all is you utilising all is you por más vueltas que le doy Me está rompiendo trozos de... El agua me rompe trozos de pared Vale, vale, vale Vamos a probar a llevarnos las cosas para abajo Vale, tengo que haber hecho mierda más para un lado Ahora sí Ahora sí, ahora ya me hace así y ya tengo el wind Entonces ahora por ejemplo puedo poner water is wind o lo que sea Vámonos a la ve Asedio More Madre mía Cada pantalla es una palabra nueva Es que no te dejan disfrutar un poquito a ver si has entendido la palabra anterior Ponerte tres puzzlecitos fáciles para ver que las has entendido bien Madre mía Water is sink Baba is you Flag is wind Rock is defeat Rock is defeat Ah, pero tendrá un push Vale, lo tengo yo puesto Belt is shift ¿Y qué significa? And more Vamos a intentar poner un rookies push and more a ver qué significa Ah, salen más piedras cada turno ¿Para qué pollas quiero eso? ¿Puedo romper el agua? ¿Puedo romper el agua? Vale, sí No acabo de entender O sea, no tengo ni puta idea de qué tengo que hacer en esta pantalla O sea, es que no veo Puedo decir, vale, con el and more Hacia aquí, por ejemplo A lo mejor Si me doy un poquito de vida, vale, voy destruyendo el agua Entonces ahora puedo pasar aquí y tengo aquí el baba is you y tal y cual ¿Pero y en qué me ayuda esto para pasar por aquí? Necesito quitar el, 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 bueno, puedo poner, no sé Belt is shift Wall is stop Pero no tengo nada para destruir las paredes O sea, yo no puedo empujar esto contra una pared A lo mejor Me puede empujar Pongo una piedra allí al principio Le digo el and more Esto es muy turbio Pero las piedras me matan cuando me, no me desplaza, creo A ver si me podía poner en un sitio No me ha desplazado, me mata Si podía poner flag is more Pues ponía que me pusieran más flags Hasta que se me transportasen para acá y la tocaba Pero no puedo salir fuera del muro para mirar cosas Bueno, sí que puedo poner un rock is you ¿No? ¿Por qué me ha puesto rock is you y se ha muerto? Porque rock is defeat Me cago en su puta vida Bueno, sí que podría intentar poner un baba is you amor Si rompo ese agua de ahí Vale Tengo que matar piedras El and more no lo puedo matar Madre mía No sé si tengo salida para esto Que estoy liando Hay que matar piedras Madre mía la vuelta que estoy dando Pero creo que servirá para Vale No, no sirve Sí, sí sirve Necesito justo el espacio en donde no lo estoy haciendo A ver si por aquí me da el espacio Para poner baba is you and more A ver si a base de aburrimiento lleno todo A pesar del belt hasta llegar al otro lado Esto está rozando unos límites absurdos Madre mía Vamos a intentar un poquillo más De feo, de deo Condición evasiva Hostia, esto es tan grande Que me está a la vista Estar and hand is stop Hand is you Hand is all ¿Cómo que hand is all? Me falta llevar un win El hand is all Además esto es de feed, ¿no? Bueno, no es esto Hand is you All is empty Me la va a liar partísima Pero dan ganas de hacerlo A ver si pasa con un All is empty Y un empty is all ¿Cuál es la diferencia? El empty tiene de todo Vale Vale Hand is all All is hand All is hand No estaría mal Vale Que creo que también afecta al 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 No, esto no está tan mal Vale Vale, cuidado ahí Que me ponen el hand is De feed Y me han puesto en eso Estar Pero bueno Puedo poner ¿Qué pasa ahora? El hand is stop Pues aunque haya cambiado esto No estoy viendo esto para nada Y vamos a ver por aquí el de Contabilidad Vale Key is more Key is push Rock is push Wall is stop Baba is you Flag is window Is satan stop Key is open Vale Y así Ahí toca el key is push Pero ahora me quedo sin espacio para poder meter la piedra y sacar la llave Vale y si hago primero el sitio a la piedra, la piedra por ahí en un recón que no la quiero para nada ahora paso por esto, eso me deja suficiente sitio para poder empujar una llave no, necesito, o sea, aquí no hay manera de sacar una llave Rocky Spush, si te quito el Rocky Spush, puedo pasar, pero no puedo ocupar la llave tengo dos Rocky Spush, que es la misma situación de antes, no me ha arreglado nada ya, pero aquí no lo he visto, lo he visto le pongo la piedra detrás en algún sitio y no, necesito el Ease aquí pongo el Ease para luego poner Rocky Spush y entonces me va haciendo crecer las piedras ¿por qué no me crecen las piedras? joder, en teoría me deberían crecer las piedras y entonces me ha empujado la llave para afuera pues es una idea cojonuda a ver al revés haciendo primero el Rocky Spush llena ahí más las piedras y tendrá menos sitio la llave a mí lo que me interesa realmente es el Kiss Mall y si voy haciendo Kiss mira, ahí me viene bien ya me he pasado a ver me ha ganado ganas de sacarla afuera y decir, pues mira, me vienes bien aquí, por ejemplo tú que no seas push y ahora te hago por ejemplo me ha llenado una... ahí, eh no, no, no quería yo eso es que me ha llenado... no, 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 quieto, quieto así que sea push no me metas una llave donde no quiera vale, ahora te quito el Ease Push y me meto en la piedra para empujar esto a este lado venga, la hemos sacado ya, para rematar hoy me he saltado la C pero hemos sacado aquí otra más del mundo contabilidad no, contabilidad se llama esa justo del mundo... ¿cómo es este mundo? caverna a ver del mundo abismo madre mía madre mía, mundo abismo oye, no nos queda tantísimo, eh nos queda el abismo nos queda la gruta volcánica que son... bueno, esta tía pinta también y luego nos queda lo que salga por aquí por el mapa que es estas que me quedan... una... no, y esta y frágil existencia, ¿verdad? sí, estas dos están sin hacer las acabaré buscando porque me parecen difíciles y luego la super chunga del final y el punto ese de la esquina de la isla que me escama mucho y hay otro punto arriba a la izquierda que tampoco sé que no sé ya pero bueno por ahora hasta aquí hemos llegado con Baba is You nos veremos para otra semana en Miami hasta pronto y pueda empujar la lava como la rienda y ahora podría empujar la lava me voy a quemar pero no me quemo porque no me meto por ahora por ahora no me 60 mundane i i en Wa la